Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Delmar Beachwear, marca de tráqueos de baño y ropa de playa 100% mexicano y regio. Ya saben que en este canal hablamos un poco de guías de viajes, tips de negocios, un poco de chanfludeces y extranjerías, o sea, cosas nada que ver como el día de hoy, que ya vieron en el título del video. Vamos a hablar de cómo logré pasar mi cuerpo de esto a esto, cambiando solamente ciertos hábitos pequeños que me ayudaron a mejorar mucho tanto física como emocionalmente. Esto que les voy a decir no es ni un plan alimenticio ni lo mejor que pueden hacer ustedes, lo mejor que pueden hacer es visitar a una nutrióloga que les diga exactamente qué necesitan ustedes. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Así que vámonos paso por paso. Primero vamos a hablar de la alimentación. Mi cuerpo ha pasado por muchísimas fases muy diferentes a los 15 años, que fue cuando empecé como a percatarme de cómo era mi cuerpo y de mi físico tal cual. Me dio un TCA muy fuerte, un trastorno de la conducta alimenticia que me costó mucho salir de ahí. Entonces, una vez que salí de eso, empecé a buscar ya ayuda profesional con nutriólogas, con expertos en el deporte. Me empecé a enfocar más en la ganancia de músculo en lugar de la pérdida de grasa que no me estaba sirviendo de nada, el dejar de comer y contar calorías y demás. Y me prometí a mí misma que nunca más en la vida iba a volver a contar calorías. No me iba a volver a restringir de nada, pero obviamente llevando una alimentación sana. Entonces empecé a hacer estos pequeños cambios para ver si funcionaban. Y pues físicamente creo que me han ayudado bastante y también espiritualmente. Entonces vamos a empezar con los cambios alimenticios que yo implementé. Número uno, mi nutróloga me había recomendado tomar dos litros mínimo de agua al día, algo que todavía no he logrado, pero definitivamente he subido mi consumo de agua. Ya siempre traigo mi Yeti con agua fresca y mi cupote, que eso es lo que a mí no funciona como para estar tomando agua constantemente. Esto te ayuda bastante. El agua es necesaria. Número dos, el ayuno intermitente. Yo no me voy a meter mucho a ese tema porque no les puedo decir que soy experta, pero empecé a enfocarme un poquito más en cenar más temprano. Casi siempre seno como a las seis, siete de la noche. Lo que sí tengo que mencionar del ayuno intermitente es que es muy importante la forma en la que tú rompes con este ayuno. ¿Por qué? Porque son los primeros alimentos que entran a tu cuerpo y son los que van a definir como los niveles de glucosa y cómo va a reaccionar tu cuerpo con estos primeros alimentos. Entonces esto sí lo hablé con mi nutróloga. Ella me recomendó que los primeros alimentos que ingiriera en la mañana fueran como proteína, con fibra. Casi siempre desayuno un huevito con tomate, verduras, a veces un poquito de jamón, estos alimentos que son el huevo, a veces un poco de pescado, un poco de pollo y la carne roja. Sí trato de evitarla 100% en mí porque me da asco la sangre, pero sí como hamburguesas de repente. Eso es otro tema. He comido bien toda la semana y me quiero comer una hamburguesa, me voy a comer la hamburguesa y no me voy a restringir, ni voy a estar el día siguiente pensando como tengo que quemarla y acabo de comerme esto y es que cuántas calorías. No. Agregue más proteínas a mi dieta, tanto vegetales como animales, las que les mencioné anteriormente. Les digo, esto no está bajo un plan alimenticio, que yo creo que es lo más importante que tienes que hacer cuando vas a empezar con una vida sana, que tienes que ir a asesorar para saber qué es lo que te va a funcionar a ti. Así que no sigan esto que yo les estoy diciendo porque no está bien planeado. Vayan con una nutrióloga que les diga exactamente qué nutrientes necesitan ustedes para llegar a la meta que ustedes quieran. Todo lo que yo sé, todo lo que yo estoy implementando ha sido con la mano de una nutrióloga. Sin embargo, yo no sigo un plan alimenticio riguroso. O sea, de seguir calorías, de saber exactamente qué vas a comer todos los días, eso a mí no me funciona. Eso a mí como me causa ansiedad, me hace querer comer más, no es lo que a mí me ha funcionado. Sin embargo, todo lo que les digo implemento ha sido porque ya lo he estudiado con nutriólogas. O sea, ya me han dado un plan alimenticio en donde yo he podido ver las cantidades y porciones que tengo que consumir al día y me baso en eso. Entonces, no es como que yo me invento mis comidas. Sé, tengo en mente siempre qué es lo que tengo que consumir, qué porción de proteína, verduras, carbohidratos tiene que haber en un plato. Entonces, les digo, me baso en eso, no lo invento. Ok, continuamos con el número dos, que es el ejercicio. Yo desde que tengo dos años hasta que cumplí como los 17, 18 años bailaba, toda mi vida bailé, pero no comía bien. Entonces, no tenía mucho músculo, no tenía fuerza. En todos estos años como que era puro cardio, pero no muy bien enfocado y también de repente se lo queábamos mucho en las clases. Cuando empecé a enfocarme más en esto de que quiero crecer músculo, quiero marcarme, quiero como cambiar mi estilo de vida, me metí a una clase de HIIT funcional que se llama Insane Workout, en la cual se hacen ejercicios de cardio mezclados con pesas. Esto me ayudó a marcarme muchísimo. Estuve ahí yo creo que unos tres años y fue el momento en el que más marcada estaba, pero sentía que me faltaba hacer músculo como en las piernas, crecer un poco las pompas y demás. Entonces decidí probar también con el gimnasio y por falta de tiempo, una vez que entré a la carrera de arquitectura, me quedé solamente con el gimnasio. Fueron pasando los años en el gimnasio y la verdad es que no me motivaba mucho porque llegaba muy cansada, tenía muchas tareas, tenía mucho trabajo. Entonces como que poco a poco empecé a dejar a un lado el cardio y me empecé a estancar como en la misma rutina de siempre. No encontraba como motivación, me empecé como a desalinear de mis metas, flojeaba mucho también cuando iba al gimnasio, como que era como, bueno, ya hice mis 10 minutos de pesas, las mismas de siempre, misma rutina, repetida y repetida, repetida, hasta que me estanqué y dejé de ver resultados. También ahorita estoy en una etapa de mi vida en donde ya tengo mucha más libertad de tiempo, renuncié a todos los trabajos tóxicos que ahorita hablamos de eso, que es lo más como espiritual, pero ahora que tengo más tiempo decidí volver a probar esta clase que les digo de Insane Workout. Les voy a explicar lo que es. Es una clase de HIIT funcional, lo que les dije. Haces cardio y lo mezclan con pesas. Entonces son 45 minutos solamente de ejercicio, entonces es así en friega. Y yo también decía así como, no sé, después de la pandemia me daba pena como hacer ejercicio en frente de más gente y conocer gente nueva también como que era una barrera para mí, así como que me sentía, me daba vergüenza, no sé. Pero dije, ¿sabes qué? Me voy a forzar a volverlo a probar, vamos a intentarlo un mes, a ver cómo me siento. Y yo creo que este es el mayor cambio que he visto, o sea, gracias a este ejercicio que estoy haciendo, es el mayor cambio que he visto en mi cuerpo. Lo que se hace aquí es que un día de la semana se enfocan en diferentes músculos, por ejemplo, lunes de brazo, martes de pierna, miércoles de abdomen, lunes de hombro. Entonces la clase consta de tres bloques. En estos tres bloques haces ejercicios de cardio, de pesas solamente y de como resistencia también. Entonces son los 45 minutos como de intensidad que mezclas también con fuerza y eso hace que también te marques como al mismo tiempo de que vas quemando calorías y vas quemando grasa. Entonces lo que yo siento que a mí me funcionó tanto de estas clases es que empecé a mover mi cuerpo de una forma que no lo hacía en el gimnasio. Como ya estaba muy acostumbrada a no moverme mucho, a no hacer mucho cardio, siento que este cambio fue como súper rápido para mí. Era lo que me faltaba a mí para empezar a marcarme más. Como les digo, yo estaba en contra de ir como a todos esos lugares en donde vas a hacer ejercicio con más gente y estás en una clase y sigues a alguien. No era algo que me gustaba, pero una vez que entré, me encanta. Aparte de que el equipo está súper padre, todos nos llevamos súper bien. No sé, en verdad a mí me encanta. Y lo que me gusta también de este lugar es que cuando me voy de viaje me puedo conectar por Zoom y hago la clase. Hace cuenta como aquí tengo el celular puesto, hago la clase igual, termino y se acabó y sigo en mi viaje como si nada. Lo que estoy haciendo ahora, a diferencia de cuando estaba en esta clase antes, es que ahora, después de la clase, me quedo un rato hacer un poco de pesas o me paso el gimnasio 20 o 30 minutos. Les digo, ahorita yo tengo mucha accesibilidad en mi horario que me permite hacer esto. Por si les interesa meterse a esta clase, cuesta 750 pesos el mes, creo. Y si te metes nada más por Zoom, creo que son 400 pesos al mes. A mí me encanta, yo la disfruto mucho. Entonces, pues bueno, les dejo el contacto por si a alguien le interesa. Y lo número tres es lo espiritual y la recuperación de mi cuerpo también. ¿A qué me refiero con esto? Me enfoqué mucho. Por ejemplo, a mí me daban demasiados ataques de ansiedad un año antes. Tenía trabajos que me volvían loca. Tenía demasiados tres de trabajo. Tenía una sobrecarga de tareas. Entonces dije, ¿sabes qué? Las cosas no salen así. Empecé a dejar trabajos tóxicos. Empecé a enfocarme en mí, en mis trabajos, en lo que me hace feliz. Esto también me abrió la puerta a tener un horario muy flexible. Me está yendo mejor económicamente. Entonces, yo lo recomiendo siempre. Enfóquense en lo que les gusta a ustedes. Obviamente, sé que aquí ya entran factores económicos, de si tienes que tener un trabajo extra, pero nunca dejen como las cosas que a ustedes les apasionan a un lado. Denles prioridad también. Y hablando ya como de la recuperación de mi cuerpo, hago ejercicio cinco días de la semana y los otros dos días trato de descansar. Me gusta mucho también, por ejemplo, salir a patinar o salir a caminar, salir a jugar voleibol al parque a veces. Entonces, siempre estoy como activa, pero por ejemplo, si hay un día que yo me levanto en la mañana y digo, estoy muy adolorida, estoy muy cansada, necesito descansar, descanso y ya. Como les digo, que estuve pasando por una etapa un poco dura en mi vida el año pasado. Decidí empezar a ir a terapia hace como seis meses y en verdad me ha ayudado muchísimo. De verdad es que le tiene que dar prioridad a lo que hay adentro para que lo de afuera pueda florecer. Fue como un trabalenguas para mí, lo siento. Y también hablando del descanso, trato de darme mis siete o ocho horas de descanso al día, todas las noches. Obviamente hay días que no se puede, pero intento darle mucha prioridad al descanso porque sé que si tus músculos no se recuperan, no vas a mejorar. Por último, esto que les voy a compartir es algo que a mí me ha hecho como mejorar mucho mi estado de ánimo y mi motivación. Hacer una lista de agradecimientos que siempre he sido agradecida con las cosas que tengo, pero creo que escribir una lista de las cosas que en verdad agradeces, como tu salud, tu familia, tu casa, tu cama, absolutamente todo lo que te quieras imaginar y puedas agradecer, escribirlas y leerlas todas las noches. Como que eso me ha dado mucha conciencia y me ha ayudado a aterrizarme de dónde estoy hasta dónde he llegado, todo lo que he logrado. Les paso el tip por si a alguien le sirve, si a alguien le funciona, yo me doy por servida. Espero que les haya gustado el video. Les recuerdo solamente historias de lo que me ha pasado a mí, de lo que yo he ido calando con mi cuerpo, lo que me ha funcionado a mí, pero siempre de la mano de un nutriólogo. Igual lo que yo les estoy diciendo no es así como inventado, todo ha sido de la mano de expertos, pero aún así yo siempre voy a recomendar que vayan con expertos de la salud y expertos del tema y no se basen por cualquier video de YouTube o cualquier rutina o cualquier plan alimenticio que puedan ver en internet que esas cosas no sirven. Y bueno, como siempre, les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, hasta el final del video. Si les gustó, les agradecería mucho si le dan like, comparten y se suscriben si quieren, ¿verdad? Y si no, no pasa nada. Y bueno, ya saben que si están buscando trajes de baño para ir a la playa o para el alberco, para lo que sea, aquí pueden encontrarlos. Les dejo también nuestras redes sociales que en TikTok y en Instagram muchas veces hablamos también como de estos temas por si quieren saber un poco más, si quieren ver guías de viajes, tips de negocios, etcétera, etcétera. Ese es el contenido que estamos subiendo también en esas plataformas. Eso es todo. Bye.